Ya sé, eso es lo que va a pasar, se va a ver lo que diga, pero tú sabes que vamos a hacer por suerte. No siento como manda a hacer por suerte. No sabes, ven a seguir, pero no sé. Eh, permiso, ¿te puedo ayudar? No es que estoy en una llamada, Sene. Discúlpame, Rodrigo, es que... Está un momentito, que me quieren entrevistar, no te va. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que te vimos haciendo tu llegada a WWE en el evento Juegos Mentales. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Sene? Hacer, porque el mismo hombre lo dice. Cuando te vas de Juegos Mentales, te vas de Mr. Viu, Rodrigo Gacía, el hombre que tiene la lucha libre aquí en Puerto Rico. Pero cuando dice brinca, tienes que brincar. Cuando venimos a hablar de Viu, de fama, está hablando de Rodrigo Gacía, pues eso es lo que voy a hacer. Ya yo doy buena lucha libre, ahora voy a dar liga. ¿Te puedo ayudar, Anguma? No, no, sería todo. Ok, te tengo que decir. Gracias. Adiós, de nada. Y aussi. Dase